Somos pueblos con raíces milenarias Descendientes de una noble y gran nación Y aunque ha habido en nuestra historia duros golpes Esperamos y confiamos siempre en Dios Somos pueblos con raíces milenarias Descendientes de una noble y gran nación Y aunque ha habido en nuestra historia duros golpes Esperamos y confiamos siempre en Dios Gracias Señor por nuestros pueblos con su gente Gracias Señor por nuestra piedad de Tichén Porque una rienda está baño con tu lluvia Y los campos revendecen con sus milas Y el marido regocibe el corazón Jesucristo nos anima en nuestras luchas Caminamos en la iglesia con valor Y la sangre de la madre en nuestro suelo Nos acerca la esperada selección Música 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 Nuestro Dios que el corazón de la tierra Y la tierra va guiando nuestro amor Caminar Y creemos que la paz y la justicia Con el esfuerzo la podemos alcanzar Gracias Señor por nuestros pueblos con su gente Gracias Señor por nuestra tierra le quise Porque ahora riegas cada año con tus lluvias Y los campos rebeldecen con sus milas Y el marido regocire el corazón Y el marido regocire el corazón El marido regocire el corazón